Así enseña la palabra de nuestro Señor, Ezequiel 22.30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese y no lo hallé Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí Y se volverá el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor Glorifiquemos al Señor un momento, Dios mío, aleluya hermoso, amén hermoso tiempo de alabanza Señor Toda la alabanza para ti Señor, gracias por este grupo de jóvenes Entonces jovencitos, señoritas que están tomando tiempo Señor en tu camino Fortalécelos Señor a todo nuestro departamento de jóvenes Desde los líderes hasta los jóvenes más pequeñitos Dios mío Padre que tu gloria se mantenga sobre ellos Guarda nuestros jóvenes Dios mío en la fe, en la doctrina, en la santidad Así como los tienes acá en tu casa Señor para mantenerlos de la misma manera Allá afuera Señor Gracias te damos por haber sido ministrados por ellos En esta tarde y haber preparado nuestros corazones Señor Háblanos en este momento y pon tu palabra dentro de nosotros En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén Puedes sentarse como siempre dando la gloria al Señor El Señor vino a hablar con Ezequiel Capítulo 22 de Ezequiel Versículo 23 adelante dice Vino a mi palabra de Jehová diciendo Es decir que Dios habló con el profeta Ezequiel Y le dijo hijo de hombre día ella Tú no eres tierra limpia Ni rociada con lluvia En el día del furor Hay conjuración de sus profetas en medio de ella Como león rugiente que arrebata presa Devoraron almas Tomaron haciendas y honra Y multiplicaron sus viudas en medio de ella El verso 26 el profeta Recibe palabra de Dios para hablarle a su pueblo Y le dice sus sacerdotes violaron mi ley Contaminaron mis santuarios Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia Ni distinguieron entre inmundo y limpio De los días de mi reposo apartaron sus oídos Y yo he sido profanado en medio de ellos Sus príncipes en medio de ella son como lobos Que arrebatan presa Derramando sangre para destruir las almas Para obtener ganancias injustas Y sus profetas recubrían con lodo suelto Profetizándoles vanidad Adivinándoles mentira diciendo Así ha dicho Jehová el Señor Y Jehová no había hablado Y el pueblo de la tierra usaba la opresión Cometía robo al afligido y menesteroso Hacía violencia Y al extranjero oprimía sin derecho Cuando Dios está hablando con el profeta Hermanos está mirando la crítica condición De su pueblo A tal punto que no pone solamente juicio Contra el pueblo pero contra sus propios Sacerdotes y contra los propios príncipes Del pueblo los jefes de familia Y esa situación realmente es alarmante Hermano cuando uno se da cuenta es que Dios estaba molesto con todo esto Y me llama la atención varios de estos textos Que leímos Que dice la biblia que los profetas Recubrían con lodo suelto Y les profetizaban Pero la escritura es bien clara Dice les profetizaban mentira No le decían lo que era cierto Y había en ese tiempo violencia Y opresión etcétera etcétera Y en el verso 30 que comenzamos leyendo Dice y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado En otras palabras cuando Dios ve Que todo está mal Todavía Dios busca un hombre Que pueda cambiar una condición Y hermanos en esta tarde Voy a ser claro y directo A mí me gusta ir al punto Gloria al Señor Amén Dios está buscando un hombre O una mujer Hablando como raza humana Un hombre Que pueda hacer un cambio No se necesitan dos Se necesita uno Para hacer bien O para hacer mal Y aquí en medio de que Los príncipes del pueblo Estaban pasando momento De degradación espiritual Los sacerdotes Habían contaminado el santuario Ya no sabían reconocer Lo que era santo Lo que era profano Lo que era limpio Lo que era inmundo Y dice profanaron mi santuario Profanaron Amén delante de mí Y yo he sido profanado Dice el Señor Pero en medio de ellos El Señor dice Salí a buscar un hombre Uno solo Que pudiera hacer vallado Alguien que pusiese La brecha Delante de mí A favor de la tierra El Señor dijo Mira si encuentro uno Que pueda hacer un cambio Pero al final del texto Dice hermano mío No lo hallé El Señor no quería Hacer destrucción Dice voy a hacer destrucción Pero si puedo encontrar un hombre Que me haga la diferencia Pero no lo hallé Y ahí el siguiente texto Dice derramé mi ira Derramé mi ira A ver Porque no pudo encontrar un hombre Que haga una diferencia Entre lo bueno y lo malo Entre lo justo y lo injusto Entre lo santo y lo profano Amén Y si Dios vendría en esta misma tarde Acá a mundo pentecostal Yo doy la gloria a Dios Que estoy seguro Que él encontraría Hombres y mujeres Y jóvenes acá Amén Que Dios podría decir Encontré uno O varios Que si pueden pararse Y hacer una diferencia Entre lo bueno Y lo malo Entre lo justo Y lo injusto Yo mismo puedo ver Desde acá hermanos Rostros Que yo podría decir Estoy seguro Que aquel hombre Aquella mujer En el trabajo No se rendirían Estoy seguro Que sacarían fuerza De valor Y hablarían palabra En tiempos difíciles Estoy seguro Que viendo algunos De ustedes Estoy convencido hermanos Amén Que Dios los usaría En momentos difíciles Pero el Señor Está buscando una persona Que en el momento difícil Hermano Haga un cambio Acuérdese la historia Hermano En el libro de Éxodo Cuando la historia Nos habla Que el hombre Moisés Está en el monte En las alturas Y en ese lugar Hermano Moisés Está hablando con Dios Dios está hablando Con Moisés Nada mejor Cuando un hombre Está en la gloria De Dios Cuantos han estado Alguna vez En la gloria De Dios Amén Todos casi Es cuando Algo pasa Alrededor nuestro Que no es la música No es la gente No es el predicador Es la presencia De Dios Que nos envuelve Y hermano Nos metemos En la profundidad De Dios Y no queremos Salir de ahí Hermano A veces nos quedamos En el culto Más tiempo Y no queremos Apartarnos De su presencia Cada uno de nosotros Tiene un tiempo Cuando nos metemos En la profundidad De Dios En oración En nuestra soledad Hermano Y decimos Dios mío Esto es lo más bello Que puede haber Y a veces Uno no quiere salir Ni a la calle Ni al trabajo Ni a comer Porque el lugar Donde está hermano Lleno de la gloria De Dios Es algo indescriptible Amén Algo maravilloso Hermanos Amén Y eso lo tenemos En los cultos De oración Aquí cuando nos Envuelve La presencia Y hay algo Especial Gloria al Señor Así estaba Y mucho más Moisés Delante de Dios Y Dios Hablándole a Moisés Mira Moisés Esto Moisés Mira que yo quiero Estas cosas así Voy a escribir Estas tablas Moisés Quiero que hagas Esto con las tablas Esta es mi ley Esto es lo que quiero Y que hermoso Recibir hermano Como dice la Biblia Que Moisés Habló con Dios Dios habló con Moisés Cara a cara Y le daba Sus leyes Y le dio hermano Su presencia Que hermosa presencia Pero Moisés Tenía que volver A la realidad Y su realidad Era Que tengo que dejar Este bello momento Y volver Donde está el pueblo Amén Y los problemas Y las necesidades Y todas estas situaciones Y seguramente Él no quería volver allá Señor Déjame acá contigo Y ya llévame contigo Porque lo que siento Es demasiado hermoso Hay veces en nuestra vida Lo mismo hermano Que estamos tan envueltos En las cosas de Dios Que no quisiéramos Hacer ninguna otra cosa Amén Hay veces hermano Quisiéramos estar metidos En el santuario De lunes a lunes Y pasarnos ahí Días y días Alabando Exaltando al Señor Y volver otra vez Al trabajo A la rutina A las calles Y mirar Que tengo que volver A la realidad Hermano Que terrible Y todos nosotros Pasamos por esa situación Y Moisés También lo pasó Y cuando Moisés Está bajando hermanos De la presencia De Dios Todavía hermano Resplandeciente Su corazón Todavía latiendo Me imagino Que estaría tembloroso Porque cuando uno Está en la presencia De Dios tiembla Yo creo que estaría Tembloroso hermano Ya De gozo De tranquilidad De paz De una emoción Que no se puede explicar Todavía pensando Las palabras del Señor Todavía sus oídos Oirían la voz Del Señor Cuando de pronto Moisés Tiene que mirar Allá abajo Y darse cuenta Que el pueblo Había entrado En pecado Dice la Biblia Que el pueblo Hermano mío Estaba en ese momento En una fiesta Su sacerdote El mismo sacerdote Les había dicho Al pueblo Vamos a hacer fiesta Para Dios Para Jehová Pero en realidad Habían hecho Un becerro De oro Hermanos Y en ese becerro Empezaron ellos A cantar A danzar A hacer fiesta Porque pues tenemos Un Dios ahí Estaban ellos En plena celebración Pagana Cuando estaba Moisés bajando De la gloria De Dios Que terrible Para Moisés Hermano Que tuvo que lanzar Las piedras Verdad Y empezar A reprender Al pueblo Al sacerdote Y a esto Y al otro Eran miles Que estaban Congregados Allá En medio De la fiesta Miles Amén De israelitas En medio De un becerro Y en medio De esa multitud Hermano mío Un solo hombre Moisés Destruyó la fiesta Del pecado Un solo hombre Hermano No agarró Dos, tres, cuatro No dijo estoy solo Y no se subió Allá arriba Dijo señor Esta gente no me quiere Este hombre se paró Uno solo Tuvo que pararse En ese lugar Hermano mío Amén Y hacer parar Esa fiesta Hermano Y arruinarle La fiesta Al enemigo Pensando Este pueblo No le pertenece Allá Este becerro De oro Este pueblo Le pertenece A Jehová De los ejércitos En el nombre Del Señor Jesucristo Un solo hombre Pudo cambiar Completamente Una historia Un solo hombre Pudo hacer Hermano Que lo que estaba En pecado Es el entrar En reflexión Y en la mente De nuevo Un solo hombre Hermano A Aarón Cuando se quedó Solo con el pueblo Un solo hombre Perdió la autoridad Y terminaron Con un becerro De oro Y un solo hombre Vino con autoridad Hermano Y terminó Con la idolatría Un solo hombre Puede traer bien Un solo hombre Puede traer destrucción Un solo hombre Puede traer unidad Un solo hombre Puede traer división Alguien da la gloria A Dios Amén Un solo hombre Hermano Hace la diferencia En una casa En un trabajo En una iglesia En un departamento Un solo hombre Estoy hablando De hombre o mujer Una sola persona Va a hacer una diferencia Para traer un ambiente Amén No importa Que tan pecaminoso Sea el mundo En este fin de semana No importa Cuanta destrucción Alla No importa Cuantas tinieblas Existen Un solo hombre En su trabajo Puede hacer una diferencia Hermano Para mostrarle a la gente Eso no está bien La gloria de Dios No está contenta Con eso Algo tienes que hacer Para cambiar Esa situación Es un solo hombre Lo que necesitamos Ahora estamos unidos Acá Pero en media hora Todos estaremos Allá afuera En media hora Estaremos en algún Restaurante En algún parque En alguna casa Visitando a alguien O descansando En la casa En ese tiempo Hermano Es cuando se necesita La fortaleza De ese hombre Amén Hay algo Que la gente Necesita entender La iglesia Es que la unción De Dios Hermano No tiene comparación No vamos Por mérito propio Pero vamos Por unción De Dios La unción Es lo que hace La diferencia Entre nosotros Y lo malo La unción Es lo que pone En nosotros La fuerza Para hablar La verdad En medio De la mentira Es la unción Hermano mío Lo que nos da Libertad Para poder salir Y enfrentar El mundo De pecado Es la unción De Dios Hermano mío Lo que nos da La visión Para no perder La dirección Es la unción De Dios La que tiene Que guiarnos Alguien de la gloria Y la honra Al Señor Jesucristo Se trata De la unción La unción El Espíritu De Dios En nosotros Dice la palabra El yugo Se pudrirá Por causa De la unción La unción Hermano mío Que venimos A recibir Servicio Tras servicio Acá En el mundo Pentecostal Esa unción Que usted Siente Allá atrás O al medio O allá arriba Hermano mío Amén Esa unción Que nos envuelve Eso es lo que Necesitamos Llevar a la casa Llevar al trabajo Llevar a las calles No podemos Dejarle El pentecostalismo Acá En estas cuatro Paredes Tenemos Que salir Hermano mío Pensando Hay mecerros De oro En todo lado Donde yo voy Pero mi boca No va a estar Cerrada Mi boca No se va a quedar Callada Mi hermano Porque hay una unción Que no me permite Callar En medio del pecado Y tenemos Que gritar Tenemos Que hablar Tenemos Que invocar La verdad A este mundo Que está en tinieblas Este es el trabajo De ustedes A partir de hoy Que salga De esta tarde Y digan Ya entendimos El mensaje De todo el día Hay un trabajo Que tenemos Que hacer Hay una misión Que tenemos Que cumplir Hay una unción Que tengo que recibir Ahora para tener fuerza Y mañana enfrentar Esa condición Allá en su trabajo Hermano va a haber tinieblas Y usted tiene opción De ser el hombre Que calle O el hombre Que haga el vallado La diferencia Y el Señor dijo Busqué un hombre Y no lo hallé Yo le vengo A decir aquí Al Señor Señor Amén Comienza a buscar En este lugar Amén Porque yo creo Que aquí si puedes Encontrar más de uno Alguien de la gloria La alabanza Al Señor Mi pregunta es Es usted El hombre La mujer Que va a poner Vallado cerca Es el hombre Que va a hacer La diferencia Es el hombre La mujer Que se va a parar Amén Y decir El que hablaba El pastor Ese soy yo Y mañana Empezar a levantar Amén Donde vaya El lugar Donde vaya Hermano Amén Levantar Y proclamar El nombre De Jesucristo Porque en este tiempo Hermano Si no nos ponemos Fuertes Si no nos ponemos Firmes Ahora ¿Cuándo? Primero de noviembre Día de los muertos 31 de octubre Día de las brujas Estaba pagando yo Por una cierta cosa Que estaba comprando En un Allá Pues en un cierto lugar Y el momento De pagar Había la radio Que estaba sonando En todo lado Y dijo Ah venga con nosotros A celebrar El día de las brujas Yo le dije a mi esposa ¿Escuchaste eso? No es secreto Están diciendo Venga a celebrar El día de las brujas Es que es así Entonces secreto No es No estoy diciendo Algo que la gente Diga ¿Qué está hablando El pastor? Es el día de las brujas Aquí no hay brujas Alguien da la gloria A Dios Amén Puede mirar Donde mire Dije Aquí no hay brujas Amén Aquí hay pentecostales Hermano Aquí no hay brujas Y allá afuera Hermano No vamos a ir A meter las narices Donde no es lugar Para nosotros Amén Nosotros somos diferentes Pero excusas Van a sobrar Ah es que es mi jefe Oh es que Ese momento Estaba muy apurado Oh es que El pastor no sabe Yo no soy muy bueno En eso Y que si me hicieran una pregunta Dime un versículo De donde saco Y que si esto Y que si el otro El Señor habló una vez Con un hombre Llamado Gedeón Está en el capítulo 6 Del libro de jueces Y dice la palabra del Señor El verso 12 Y el ángel de Jehová Se le apareció Que haría usted Si se le aparece El ángel de Jehová Y le habla Y le dice Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente No le dijo Que el Señor Este contigo Le dijo Jehová está contigo Cuando el ángel Viene y le dice Gedeón Jehová está contigo Que le tocaba A Gedeón Wow Dios está conmigo Es todo lo que necesitaba Pero en cambio de eso Gedeón le responde Ah Señor Si Jehová está Con nosotros Porque nos ha sobrevenido Todo esto Y donde están Sus maravillas Las maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano De los madrianitas Mire eso El ángel Le acaba de decir Jehová está contigo Varón esforzado Y varón valiente Que esforzado Y valiente Mire la respuesta Del valiente Si Dios estaría Con nosotros Porque estamos Pasando esto Que terrible hermano Así hay gente Que dice hermano Dios está contigo La palabra del Señor Dice yo estoy Con vosotros Todos los días Ah pero si estuviera Conmigo Porque estoy pasando Esta prueba Y pa ¿Quién te está hablando? El hombre Que reparte La leche El hombre Que vende Quesos No Te está hablando El Señor Y te está diciendo Yo estoy contigo Y si el Señor Te dice Estoy contigo Pues es que está Contigo Aquí Otra vez Hermano Gedeón Está diciendo Pero Pero como Y si nos ha sacado De allá Y ahora nos ha entregado A los madrianitas Se derrotó Antes de la pelea Antes de empezar La batalla Dijo Ya nos ganaron Si o no Mire que terrible El texto 14 Y mirándole Jehová Oiga bien Mirándole Jehová Le dijo Ve Con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De la mano De los madrianitas No te envío Yo Mira bien El mismo Dios Se le para De frente Y le dice No te estoy enviando Yo Ve Y vas a salvar Al pueblo De los madrianitas Tú ve Estoy contigo Se lo dijo En su cara Dos veces Pero la segunda Fue más clara Se lo dijo En su cara Jehová mismo Lo miró Y la respuesta Del esforzado Y valiente Entre comillas La respuesta En el verso 15 Dice Y entonces Le respondió Ah señor Mío Con que salvaré Yo a Israel Señor Le dice Estoy contigo Ah señor Con que puedo Yo salvar A Israel Al poder Al poder En el nombre Aquí mi familia Es pobre En Manasés Yo soy El más chiquito El menor En la casa De mi padre Hermano Cuando Dios Te habla No te Hagas El chiquito Ay hermano Es que yo soy El más chiquito En la casa De mi padre En otras palabras Porque no te llevas A la holgazán De mi hermano El más grande Que no hace nada Llévate a ese hombre Porque a mí Yo soy El más chiquito Señor le habló A la cara Le dijo Tú eres El que vas a salvar Yo quiero que tú vayas Yo quiero que tú salgas Yo quiero que tú salves Tú vas a hacer La diferencia Dos veces Le habla en la cara Y dos veces El hombre Ay señor Es que yo no sé Qué voy a hacer Señor Con que Ah si me dieras Unos ángeles Que los viera aquí Tal vez Pero yo con que Si Dios te dice Ve No preguntes con que Porque si el Señor Está contigo Es porque el Señor Va a hacer el trabajo El Señor va a hacer La obra Amén El Señor Va a hacer la diferencia Por tercera vez Dios tiene que hablarle A Gedeón Por tercera vez La tercera vez Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los madianitas Como a un Solo Hombre Tres veces Le habló Al hombre Era como Para agarrarlo A cachetadas Ey ¿Quién te está hablando? Imagínate Que viene el jefe De la compañía Donde usted Trabaja Y le da una orden Será que sí Oye pues es el jefe Ese es el dueño Ese es el meromero Él es el que le paga Tu jefe Y Haz lo que Él te dice Tres veces El Señor Le habló a Gedeón Y la tercera vez Que le habla Así le responde Gedeón Verso 17 Él le respondió Yo te ruego Que si he hallado Gracia delante De ti Me des señal De que tú Has hablado Conmigo Señor Está mirando En la cara Le está hablando A los ojos Quiero que vayas Dame una señal De que tú Estás hablando Conmigo Por eso nosotros No somos Dios Porque hubiera Agarrado la señal Si no crees Le hablándole Cara a cara Dame señal Señor De que realmente He hallado Gracia Delante De ti Dios mío Que nuestro Dios Es paciente Cuanto dan la gloria Dios Te ruego Que no te vayas De aquí Hasta que vuelva A ti Saque mi ofrenda Y la ponga Delante de ti Y el Señor Le dice Esperaré Hasta que vuelvas No es Dios Paciente Lea toda la historia En su casa Tarea para la casa Mi mensaje Tan sencillo Hermanos Dios habla No ponga excusa Dios da voz No digas Señor Serás tú Hay gente que se le da Un texto bíblico Mira Dice Ay no tienes Dos, tres versículos Porque con uno solo No sé Es verdad hermano Y Dios está hablando A este hombre Así habló Hermano En el tiempo De Ezequiel Y le dijo Estoy buscando Un hombre Estoy buscando Un solo hombre Una sola persona Que vaya Y haga diferencia Mi hermano En esta tarde Yo sé Que puede haber Un hombre Una mujer Un joven Que mañana Va a ser la diferencia Alguien de la gloria A Dios Mira mi hermano Si aquí En la casa De Dios No tienes fuerza Para dar un gloria A Dios Afuera no lo vas a dar Y cuando vengas A contarme Que hiciste proezas Allá No lo voy a creer Porque si aquí No puede dar Un gloria A Dios No lo va a dar En la calle Aquí es donde Se practica Aquí es donde Se prepara Aquí es donde Se hace guerreros Alguien de la gloria A Dios Ahora Ok Ni me imagino A un pentecostal Gloria a Dios Y allá en su trabajo Gloria a Dios Hay poderes Ni me imagino Pero el que aquí Está dando la alabanza Me lo imagino Allá dando alabanza El que aquí Está predicando Allá estará Predicando Aleluya Un solo Hombre Que encontremos En esta tarde Aleluya Una sola Muchachita Aleluya Una sola Madre Un solo Anciano Uno solo Que se parara Y diría Yo voy a hacer La marca El día de mañana Yo voy a poner El vallado Cuando el Señor Diga quiero Uno Aquí estoy Señor No como Gedeón Señor Dame señal Háblame Muéstrame Como sé que Estás conmigo Como sé que Tengo gracia Delante de ti Dios mío Estoy hablando Contigo Dios está hablando Con nosotros Será que Dios Puede encontrar Aquí uno Uno Habrá uno En este lugar Uno Que diga That's me He's talking about me Está hablando De mí Ese soy yo Yo soy el que Me voy a parar Yo soy el que Voy a hacer la diferencia Si el Señor Necesita uno solo En toda una ciudad Yo voy a ser Ese uno Póngase de pie A la congregación Wow Hay poder En el nombre De Jesucristo Dije Hay poder En el nombre De Jesucristo Uno solo Que triste El versículo Que comenzamos leyendo Y no lo hallé Dice el Señor Es que no fue Mundo pentecostal Porque yo estoy seguro Que si el Señor Entrara por esta puerta O por aquella 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 puerta Tenemos varias puertas Aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis puertas Sin contar estos dos exits Si el Señor Si el Señor Entrara por cualquiera De estas puertas Estoy seguro Que ahí cerquita Encontrara uno Allá atrás No importa Que se siente atrás Yo sé que encontrar A uno En estos costados Yo sé que encontrar A alguien Amén Y esta guerra Hermano mío Amén No se gana Con sangre humana Con carne Con fuerzas nuestras No mi hermano mío Esto es con la unción Del poder Del Espíritu Santo De Dios Amén Esto es con la autoridad Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Porque Dios hace milagros Hemos tenido Hermanas Hermanos Acá bajo cirugías Estos últimos días Y Dios Los ha parado Hermana María Fue operada recién Y hoy día Ya estaba con el hombro Así choquito Aquí en la casa De Dios Hermano Johnny Bien operado Andando con su pierna A un lado Así Con una Que se llamara eso Bicicletita Para pierna Andando en la casa De Dios Hermana Arenas Amén Operada recién Andando en la casa De Dios Alguien tiene que dar La gloria A Dios Amén El novio Luis Que se va a casar Con Dania Lo van a operar ¿Dónde está Luis? Amén Está listo para ser operado Que Dios te bendiga Luis Amén Le van a hacer una operación Pero Luis es inteligente Porque la operación Iba a ser antes de la boda Y Luis dijo Fue a mi oficina Me dijo Pues que me van a operar Amén Y después recién Me voy a casar Así que he decidido Mejor me voy a casar Antes Amén De la cirugía Yo le dije Que inteligente Para que alguien te cuide Después de la operación Y esa es la razón Que están adelantando Su boda Y el próximo domingo Vamos a tener Un shower En esta iglesia Por estos jóvenes Amén Alguien de la gloria Dios Cuando Dios Le dijo a Gedeón Ciertamente Ciertamente Estaré contigo Yo estaré contigo Ni siquiera le dijo Estaré contigo Ciertamente Yo estaré contigo Y los derrotarás Como un solo hombre Wow Cuantos enemigos son No importa Como uno solo Los vas a derrotar Aleluya Porque no eres tú Mi hermano Es el que está contigo Aleluya Jehová Está contigo Todos los que tienen Escusas Póngalos a un lado Porque eso no funciona El Señor Tres veces Le habló Cara a cara Gedeón Ya Estás conmigo Pasa aquí estoy Vas a ir conmigo Voy a ir contigo El Señor Va a ir con usted Hermano Amén Yo quiero ver Un hombre O mujer O joven O señorita Que venga aquí adelante Y diga Ese soy yo Cuando venga la guerra La lucha La prueba Si necesita el Señor Un solo guerrero Ese soy yo Si necesita Un solo hombre Ese soy yo Ahí estaré Señor Aleluya Y con la unción Del Espíritu Santo Amén Va a haber una gran victoria En el nombre Del Señor Jesucristo Dios no nos va a desamparar En medio de la guerra De la lucha De la prueba El Señor Va a dar la victoria A su pueblo Véngase aquí adelante Hermano Reciba la unción Del Espíritu Santo Búsquelo Señor En el nombre De Jesucristo Hasta que hable En otras lenguas Que se llene Del poder De la presencia De Dios Aleluya Llénate De la presencia De Dios En este momento Llénate De la gloria De Dios En esta iglesia Para que cuando salgas Hagas la diferencia En el nombre De Jesús Dios mío Clamo por este pueblo Soldados Guerreros Hombres Mujeres Jóvenes Niños Señor Que venimos A tu presencia Aleluya Señor Para llenarnos De tu espíritu Para llenarnos De tu gloria De tu presencia Señor Danos esa fuerza Dios mío En el nombre Poderoso De Jesús Levante Sus manos Alabe al Señor Recibe el poder De la gloria Del Señor En este momento Aleluya En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre De Jesús